Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de ayer Pero normal, pero normal que hoy te pases buscándome Porque si me equivoco una, no me equivoco otra vez Cuéntame, ¿cómo te va? Porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Bebé, cuéntame, me costó olvidar pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Tenía el fondo de pantalla, el último beso en la playa Le dijiste que no me vaya, pero que ha visto dos veces no falla No me olvidaste del color de tus labios Me recordará cuando suene la radio No encuentres otro que tal vez vas a volver bien No quiero ser preso, preso, ni ser esclavo de tu beso, beso Perdóname pero no te necesito, mami conmigo no compito No quiero ser preso, preso, ni ser esclavo de tu beso, beso Perdóname pero no te necesito, mami conmigo no compito Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de ayer Pero es normal, pero es normal que hoy te pase buscándome Porque si me equivoco una no me equivoco otra vez Cuéntame, cómo te va porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Bebé, cuéntame, me costó olvidar pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Yeah, hey, hey, hey De la música Están y él Diciste mi cual